Alianza tiene todo listo para su partido este domingo frente al Deportivo Cali. Va a ser difícil como todo, son equipos grandes, pero vamos a jugarlos y bueno, vamos a demostrar aquí en casa, sacar la diferencia y Dios permita que podamos estar en la final. El equipo quiere hacer historia y empezar con pie derecho los cuadrangulares. Son tres rivales dignos de enfrentar, por ahí creo que es una liguilla con nuevas expectativas, que cada equipo se va a jugar el todo por el todo. Ahora nos toca acá en casa, que es lo que queríamos empezar liderando para iniciar esta liguilla de una mejor manera. Atrás quedaron las lesiones, los jugadores suspendidos, expulsados y hoy el plantel está listo para afrontar este reto. Bueno, las expectativas son muy grandes, creo que a todos nos costó llegar a donde hoy estamos. Hicimos un gran semestre, todo se vio reflejado en lograr los objetivos que nos habíamos planteado al principio. Hoy, pues como usted muy bien lo dice, inician nuevos objetivos, es un nuevo torneo, es una nueva liga donde todos arrancamos de cero. Los jugadores y cuerpo técnico analizan el rival. Preparar muy bien ese primer juego ante el Deportivo Cali, aprovechar y tenemos los partidos recientes de sus finales. Y bueno, estudiarlo, prepararlo bien y verlo como la mejor oportunidad que tenemos para hacer un buen juego, para hacer un gran partido, para salir a buscar puntos que nos indiquen que vamos por buen camino. Alianza Petrolera Deportivo Cali, partido que cierra la primera fecha de los cuadrangulares finales a partir de las 7.30 de la noche del día domingo en el Daniel Villa Zapata. ¡Gracias! ¡Gracias!